Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, piso Shanahan, es un techo frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a hacer más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebag que lí. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. ¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49. Llegamos a una semana que habíamos estado esperando muchos. Llegó mi Brock Purdy justo a tiempo, señores. Se viene el duelo contra los Kansas City Chiefs. Y aquí toda la información. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Familia Niner! ¡Familia Niner! ¡Familia Niner! 6 semanas ya están en los libros de la temporada 2024 de la NFL. Y no, aún no hay nada definido para nadie. Algunos equipos empiezan a despegar, otros empiezan a rezagarse, y otros, como nuestros 49ers, siguen en el medio de la nada. En este punto de la campaña, aún no sabemos qué versión de San Francisco esperar en cada partido. Los arrasadores contra los Jets, los decepcionantes contra los Vikings, los frustrantes contra Rams y Cardinals, o los esperanzadores contra los Seahawks. Pero el tiempo avanza y cada vez se reduce el margen de error en una división y una conferencia tan cerrada como el oeste y la misma nacional. El pasado jueves por la noche contra Seattle, los 49ers mostraron argumentos para no ser descartados tan temprano en la temporada, pues fue semana corta y visita, y muchos presagiaban lo peor. Pero los 49ers sacaron la casta, el coraje y la determinación para vencer a domicilio a los entonces líderes de la división. Y por el momento, y ante la caída de Arizona contra los Packers, retomar el liderato. Y es que estos 49ers por momentos lucen como una aplanadora, pero en otros parecen el equipo más desconcertado y desconcentrado del mundo. Dejan ir ventajas que en otras circunstancias serían juegos finiquitados. Pero los de la Bahía encuentran siempre en este 2024 la manera de complicarse la vida. Afortunadamente se consiguió una victoria que le regresó el aliento al equipo y a la organización. Pero no durará mucho tiempo si no se siguen puliendo áreas como la ofensiva en zona roja, la falta de ajustes defensivos sobre todo en las segundas mitades, y los benditos equipos especiales donde no se ve un trabajo profundo, y además hay un tema de lesiones en nuestros pateadores. Se viene una muy dura prueba para este equipo, y aquí en Canal 49 tenemos toda la información. Ustedes lo votaron y de manera muy merecida con su actuación del jueves pasado, y lo que ha venido haciendo en la temporada, Brock Purdy es el jugador dorado de Canal 49 en la semana 6. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle clic ahí abajito. Esta vez no es un top 3 ni un top 5, esta vez hay un top 8. ¡Disfrútenlo! ¿Cómo seutitulado? El sees bail es bajar, Canteары 황, El ultimo punto, 守za el orden ¿Para una vez? No, deędzie al número Samuel joins la partita. Perdido, feria, la mano en la desta beenj yükourse, Kittel, el segundo Laureza ¡Y en el pocket! Fires too deep And intercepted at the one yard line Picked off by Malik Throws And right at the pylon Rulde, touchdown Kittle makes the catch Wide open Making the grab, Samuel The tackle is missed Debo off to the end zone Touchdown 49ers And Norendo Out in front Down the sideline Being chased One man to beat Four Dancing in the pocket Intercepted Picked off by Green Let's go Miner Así queda la división oeste De la conferencia nacional Después de la semana 6 Let's go Miner Los Kansas City Chiefs Son los actuales bicampeones De la NFL Cuentan con el mejor mariscal De campo de la actualidad En Patrick Mahomes Uno de los mejores Alas cerradas de todos los tiempos En Travis Kelsey Y un seguro salón de la fama Su head coach Andy Reid Actualmente son líderes Del oeste de la americana Y con su marca invicta De 5-0 Son el número uno De la conferencia americana En este punto de la temporada Su ataque se sitúa En este momento Como once general 9 por aire Y 16 por tierra Las lesiones de De Rashid Rice Isaiah Pacheco Y Hollywood Brown Han mermado notablemente Esta ofensiva Que apenas consigue 23.6 puntos por partido Mahomes No está teniendo Su mejor campaña Pues se sitúa En el lugar 16 De la NFL Con apenas 6 touchdowns Por 6 intercepciones Y un rating De 88.9 Pero con apenas 9 capturas Se sitúa Como uno de los menos golpeados Y es que su línea ofensiva Parece que no deja pasar nada Y ahí El secreto de este equipo Pues esta ofensiva Solo detrás de los Rams Es la menos castigada De la liga Eso sí La segunda línea ofensiva Con más holdings ofensivos De la NFL Con 10 Solo detrás de los Seahawks Con 11 Y eso que no les marcan todo O al menos Eso es lo que la gente cuenta A la defensiva Los Chiefs Son la novena mejor unidad De la liga 20 contra el pase Pero la quinta mejor Contra la corrida Y permiten solamente 17 puntos por encuentro Los Chiefs No son de lo mejor Capturando corebacks Esta temporada Pues solo suman 9 al momento Como unidad Y en diferencial De balones perdidos Tienen menos 4 Entonces se preguntarán ¿Cómo con estas estadísticas Van invictos? La respuesta Se las voy a dejar de tarea Yo ya no voy a opinar Sobre este tema Al menos en este programa Porque luego se me enojan Los San Francisco 49ers Entran a esta semana 7 Como líderes del oeste De la nacional Con marca de 3 ganados Y 3 perdidos Solo medio juego Arriba de Seattle Y 4 en toda la conferencia Por el momento Cuentan con Brock Purdy El segundo mejor coreback De toda la liga Después de 6 semanas En cuanto a yardas totales Y con Jordan Mason Como el segundo mejor Corredor de la liga Además el ala cerrada George Kittle Que es líder en touchdowns Por pase con 5 Junto a Mike Evans Alan Lazard Chris Goodwin Y Jamar Chase Todos ellos Receptores abiertos Este ataque actualmente Es el segundo mejor De la liga El segundo mejor por aire Y el tercero mejor por tierra Una ofensiva que promedia 27 puntos Por encuentro 9 en cuanto a holdings ofensivos Y Purdy Ha sido capturado en 12 ocasiones A la defensiva Los gambusinos Son 11 general 16 contra el pase Y 7 contra la corrida Permitiendo 21.7 puntos Por encuentro Son 13 en cuanto a capturas De coreback Con 16 Y tienen un diferencial De balones perdidos De más 3 Los problemas De esta escuadra Se llaman zona roja Y equipos especiales 252 días Han tenido que pasar Para que llegue el juego Que muchos han estado esperando Al menos esta temporada Pues desde aquel 11 de febrero Del presente año Ha habido una espina atorada En la afición gambusina Y más que una revancha Es una especie de cuenta pendiente Y reivindicación Que parece que el equipo se debe Y le debe a la afición Dos veces han caído Los 49ers Contra los Kansas City Chiefs En el juego grande En los últimos 5 años Muchos factores Envolvieron ambos enfrentamientos Decisiones desde la banca Errores dentro del terreno de juego Pésimos arbitrajes Teorías hasta conspiranoicas Y demás Le dieron a los Chiefs Dos trofeos Vince Lombardi Y en los Niners Se fueron con las manos vacías Para Kansas City No hay ningún tipo de urgencia En este partido Pues marchan con récord invicto Tienen dos juegos y medio De ventaja Sobre su más cercano rival En la división Los Ángeles Chargers Y en la conferencia Houston Está un juego por detrás Vienen de semana de descanso Y además de mantener Su racha invicta Y seguir siendo los mandones En la conferencia americana Para los Chiefs La victoria Solamente les representaría Seguir manteniendo la hegemonía Sobre el equipo de la bahía Y seguir demostrando Que son un mejor equipo En Super Bowl Y en temporada regular Para los 49ers Es un poco más complicado El panorama Pues con su récord De tres ganados Y tres perdidos Definitivamente No llegan en su mejor momento Para enfrentar A los actuales bicampeones De la NFL Y para los gambusinos La victoria Les representa mucho más En este momento Pues no solo es quitarse Esa hegemonía de los Chiefs Arrebatándoles el invicto Es demostrar Y demostrarse Que jugando su mejor fútbol americano Tal vez Algunos de esos Lombardi En la vitrina De Kansas City Debería estar en la bahía Y tal vez Los dos Pero no solo eso Una victoria Es seguir mandando En el oeste De la nacional Y empezar a escalar Posiciones en la conferencia Donde Minnesota Se está despegando Y equipos como Detroit O Green Bay Empiezan a levantar la mano Para un servidor Este juego Desde que se anunció La temporada Lo marqué Como el partido Que mentalmente Puede cambiar todo Para San Francisco Una derrota Podría ser fatal A nivel mental Para el equipo Pues no poder Contra Kansas City En casa Sería algo Que pondría en duda Muchas cosas Si se quiere llegar Lejos en la temporada Pero una victoria Podría ser esa chispa De la que el equipo Ha estado careciendo En las primeras seis semanas Y regresarles La mentalidad De campeones Ganar para San Francisco Podría ser el parteaguas Para volverse el equipo Que hemos visto En las últimas temporadas Sin embargo Más allá del resultado Los cómos Serán lo más importante Se gane o se pierda El cómo se dé Será la lectura En la que tendremos Que ser muy cautos El juego es en el Levi Stadium Y aunque Kansas City Tampoco ha convencido Al 100% en sus victorias Sale como favorito Indiscutible en este encuentro Para los 49ers Este juego en particular Nos va a demostrar En muchos sentidos De que están hechos Estos gambocinos En este 2024 Recuerden suscribirse Al canal Seguirme en redes sociales Y vuélvanse Miembros dorados Para gozar De los beneficios Y participar En los sorteos De canal 49 La Faithful Mundial La sección de ustedes Y para ustedes Un saludo muy especial En esta ocasión Para la Faithful Puebla Que se une al Empire Envíen todas sus fotos Al correo Que aparece en la pantalla Let's go Niners 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido Hagan ruido Se viene El sexto anillo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido Hagan ruido Se viene El sexto anillo Y ahí entramos Aquí estamos Regresamos Los Niners mexicanos Saltando Gritando ¡No Niners! Por todos lados Saltando Saltando Aquí está la Faithful Saltando Saltando Gritando ¡No Niners! Por todos lados Es por los nuevos hilos de andario Por los que apenas vienen llegando Los que se fueron Los que llegaron Los que llegaron Ni se quedaron Los que los vimos En lo más alto Y a los que no Les ha tocado Los que estuvimos Y ahora estamos Los que estarán Cuando nos vayamos Y ahí llegamos Aquí estamos Regresamos Los Niners mexicanos Saltando Gritando ¡No Niners! Por todos lados Saltando Saltando Aquí está la Faithful Saltando Saltando Gritando ¡No Niners! Por todos lados ¡No pinche Niners! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ada el ruido! ¡Ada el ruido! ¡Ada el ruido! Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Los 49ers Despertaron Y se recuperaron Y en Pablo Damos Pasó lo mismo Parece que nos conectamos Tuvimos 11 aciertos Y solamente 3 errores Para un acumulado De 55 a 37 Vamos con la semana 7 Jueves por la noche Y los Santos De Nueva Orleans Reciben a los Broncos De Denver Los Santos Acaban de ser apaleados Por los Buccaneers Pero los Broncos No me convencen Me voy a quedar Con los Santos Ya el domingo Los Jaguares de Jacksonville Que siguen sin poder levantar Van contra unos Patriotas Que parece que Con Drake May Lo están haciendo mejor Voy a ir con Nueva Inglaterra Juegazo Y me parece que El de la semana Va a ser el de los Vikingos De Minnesota Recibiendo a los Leones De Detroit Señores De poder a poder Pero voy con Minnesota Luego los Beatles De Buffalo Que sacaron un juego Polémico contra los Jets Reciben a unos Titanes Que no levantan Voy con los Beatles Los Potros De Indianapolis Que no son ninguna potencia Reciben a unos Delfines Que deberían de estar Jugando mejor Pero sin Tua No hay manera Voy con los Colts Duelo de Pajarracos Y los Falcons Reciben a los Seahawks En Atlanta Va a estar cerradón Pero me voy a quedar Con los Falcons Otro muy buen juego De esta semana Es el de los Packers Los Cabezas de Queso Recibiendo a los Tejanos De The Meco Ryans Va a estar bueno Duelo ofensiva Contra defensiva Pero me voy a quedar Con los Texans Luego los Browns Que me fallaron La semana pasada Reciben a unos Bengals Que no levantan Con todo Joe Burrow Me voy a quedar Con los de Cleveland Nuevamente Gigantes También me falló La semana pasada Iban a recibir A las Águilas De Filadelfia En un duelo En el Este De la Nacional Llámenme loco Le vuelvo a apostar A los Gigantes Luego los Rams Reciben a los Raiders En un juego Que será bastante entretenido Me voy a quedar Con los Rams Los Commanders Que le pelearon A Baltimore Reciben unas Panteras Que nomás No pueden levantar Y no creo que lo hagan Me voy a quedar Con Washington Domingo por la noche Y los Steelers Que no creen en nadie Reciben a unos Jets Que acaban de contratar A Devante Adams Pero no creo Que ni así levanten Voy con los Steelers Lunes por la noche Y los Bucaneros Que vienen de apalear A los Santos Reciben a unos Ravens Que ahí la llevan Ahí la llevan Es el mejor ataque terrestre De la liga Sin embargo Me voy a quedar Con Tampa Bay Doble jornada En lunes por la noche Y los Cardenales Reciben a los Chargers De Jim Harburg Los Chargers Empiezan a levantar Me voy a quedar Con los de Los Ángeles El resultado Del otro juegazo De esta semana Que es entre los 49ers Y los Chiefs Lo verán En mi simulación El sábado Aquí en Canal 49 Los Miembros Dorados De Canal 49 Un abrazo enorme A todos Y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer A esta gran familia Y seguir disfrutando De los beneficios Denle click Al botón unirse Y sean parte De la familia De Canal 49 Go Niners Y llegamos al final De esta misión En Canal 49 Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Si les gustó Este video Regálenme Su pulgar arriba Suscríbanse Al canal Vuelvanse Miembros Dorados Síganme En las redes sociales Señores Ya viene el sorteo Ahora si lo prometo Y pues bueno señores Apoyar con todo A los 49ers Este domingo Es contra los Kansas City Chiefs Vamos a ver De que estamos hechos Les mando un gran abrazo A todos Mucha buena vibra Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡FORNINERS! 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 ¡FORNINERS!